Esto que os vamos a contar es la historia de Luna y de cómo una mariposa salvó su vida. Ella vive en Stafford, California, tiene 60 metros de altura y más de mil años. Ha visto pasar el tiempo, es capaz de rozar las nubes, de aguantar tormentas y estará ahí hasta el fin de los tiempos. Pero, ¿quién es Luna? Luna es una secuella, uno de los árboles más longevos de la naturaleza. Gracias a su corteza de 30 centímetros puede combatir el fuego, pero contra los humanos no tiene ninguna defensa. Salvo la de una mariposa que se posó en ella en el momento adecuado. Estamos en 1997 cuando la maderera Pacific Lumber pretende destruir el bosque de secuoyas, pero allí se congregaron un grupo de personas que pretendía impedirlo. Julia Lorraine Hill era una de ellos. Esta joven de 22 años había tenido unos meses antes un accidente de tráfico que la dejó sin habla y sin poder caminar. Durante ese tiempo descubrió su conexión con la naturaleza. Se la conocía como Butterfly Hill y fue la salvadora de Luna. El 10 de diciembre de 1997 decidió subir al árbol para protegerlo de su tala y lo que iban a ser 15 días se convirtió en una lucha de 738 días. Le subían comida con poleas y tenía baterías solares para comunicarse con la prensa. La entrada la presidía un cartel que decía respeten a sus mayores. Allí arriba tuvo que luchar contra la tormenta del niño y el agua que le lanzaban con helicópteros la propia Pacific Lumber. Sobre estos hechos ella dijo Sobreviví a las peores tormentas de la historia de California. Desafié a los esfuerzos de Pacific por matarme de hambre, de sueño y por intentar derribarme con helicópteros. Con la ayuda de Luna encontré una manera de transformar mi dolor, rabia y miedo en amor y comprensión. El 18 de diciembre de 1999 Julia bajó de Luna tras un acuerdo con Pacific Lumber para preservar el bosque y además revisar su política medioambiental. En el año 2000, Luna fue atacada con una motosierra causándole una herida de 5 metros de largo y 90 centímetros de profundidad. Esto afectó al árbol, el cual se movía con el viento y amenazaba con caerse. Fue entonces cuando Pacific Lumber creó unos brackets de acero para sujetarla y rellenó el hueco con resina y madera, cumpliendo así su compromiso con Julia Butterfly Hill. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!